Hola amigos de intervalo análisis y proyección de la etapa 13 Una etapa corta de 168.4 kilómetros con grandes dificultades porque es una etapa con mucha sinusidad, con repechos A partir del kilómetro 11 el terreno se vuelve descendente y prácticamente no cambia hasta llegar a meta una gran cantidad de diferencias de terreno van a enfrentar los muchachos al punto que en el 153.8 vendrá la meta volante de los puntos y los segundos bonificables de ahí a la meta un terreno ligeramente ascendente el último kilómetro a la meta ¿Qué esperamos? Un control del quick step y mucha tensión en el grupo porque este tipo de etapas de terreno de subes y bajas en la vuelta a España en estas áreas puede que el viento haga estragos y los abanicos se pueden conformar Las cosas desde el punto de vista climatológico van a tener un efecto directo en la carrera ¿Qué tanto puede abrir la fuga? O si la fuga desaparece va a depender mucho del viento La fuga va a tener ocupantes de muchos equipos Si el viento se da desde el inicio la fuga no va a estar muy fácil de hacer Va a estar complicado y es una fuga que tendría una vida corta Al final la lucha por los abanicos se va a dar Mucha gente pregunta ¿Qué son los abanicos? Es una formación de ciclistas que ocupa el ancho total de la carretera Y se escalonan de manera de que hacen una especie de escalera contra el viento Esto permite que algunos de los elementos sufran menos Es una forma de cubrirse del viento Pero es tan agresiva que solo dos filas entran por abanico Los ocupantes del ancho de la carretera van a ser los que tengan el privilegio de estar por delante Y si trabajan muy sincronizadamente como normalmente se hace Se van a separar los lotes del grupo Si hay viento la fuga va a tener poca vida Porque los equipos van a pedir el retroceso de esos elementos para colaborar en los abanicos Si no hay viento la fuga va a tener unos 10 minutos Y será recortada a partir de kilómetro 94 Donde los equipos de los sprinters demostrarán el interés por el final de la carrera ¿Qué esperamos? Bueno una demostración de poder de parte de los equipos de los sprinters En esa persecución Ojalá que la llegada sea masiva Me encantan las llegadas masivas Soy apasionado de los sprinters Gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión se vive en dos ruedas Y no olviden suscribirse a nuestro canal